Tus ojitos me acompañan Y me dicen que me extraña Tú caminas entre arañas que hoy va y baila Y te olvidas entre el eco Has corrido hacia el atalance Te has mordido la piel Cuando olvides mi corazón Cuando olvides mi corazón Los recuerdos son Un alumnillo Cuando olvides mi corazón Nos dormimos entre rocas Viendo un barco que se hundió La ironía de las rosas Hoy va y baila Mientras espinas nos elevan Hoy volaron las flores del jardín Ha corrido hacia el fin Cuando olvides mi corazón Cuando olvides mi corazón Los recuerdos son Un alumnillo Cuando olvides mi corazón Sistema de la Arbatoria En la arbatoria Y la arbatoria Mientras espinas en la arbatoria Siempre 1N Ya sé, aquí está En la arbatoria No se mueve Cómo se despegue Y la arbatoria Cómo se despegue ¡Gracias! 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 ¡Vamos!